Sí, con relación al artículo 20, se plantean dos posibilidades para su análisis. Uno es el análisis de razonabilidad y el otro el de legalidad. Si se plantea que ambos son los elementos que deben analizarse, pero el de razonabilidad se considera que no es como dice aquí. Si se determina que el requerimiento realizado por la Administración Pública carece de fundamento legal, no será necesario que el TEP continúe con el análisis de razonabilidad. Correcto. Eso no inhibe que el procedimiento sigue con la siguiente. Si el TEP estima que el elemento del trámite posee fundamento legal, entonces procederá con el análisis de razonabilidad. Entonces, aquí el tema es lo que dice el diputado Portillo Cuadra, que yo creo que vale la pena aclararlo. No vaya a ser que en una interpretación, en un caso real, se pueda producir confusión. Yo le sugiero, presidente, que si nos ayuda el doctor Portillo Cuadra a aclarar eso, que no va a requerir de mucho, va a ser una cosa algo pequeña. Continuemos con la lectura y ver si usted nos ayuda, diputado Portillo Cuadra, porque no creo que es una gran reforma, pero sí aclarar ese entre el inciso 2 y el inciso 3. Gracias, presidente. Gracias. Gracias.